Bueno, como hay quien dice, Estados Unidos, John, hay quien dice, Estados Unidos y la Unión Europea están con una mano atada a la espalda. Esto es una ocupación de facto, hechos consumados, John. No, yo creo que la democracia representativa está suspendida en esta región desde comienzos de año, con lo cual los efectos de este referéndum realizado bajo una presencia militar muy importante me parecen completamente falsos y adulterados. No porque no haya una mayoría rusa ahí, que la hay. ¿Tú consideras que el referéndum de este domingo ha sido ilegal? No, yo creo que el referéndum es inútil porque había una presencia militar coactiva respecto de la población. ¿Pero consideras que es ilegal o no? Con lo cual es ilegal o falso o... Pero fíjate, el argumento de Paco Marbuena que es muy interesante, pero ¿qué te dice la gente de Crimea? Es decir, los partidarios de la independencia dicen, oiga, había un gobierno legítimo, he elegido unas elecciones en Kiev, ha habido una especie de revolución, lo han echado por medio y no han convocado elecciones. Es que hay un gobierno interino que también puede ser considerado ilegal. Es que la democracia representativa en la región está suspendida desde el 1 de enero, desde el día que cayó por la Plaza Maidán. O sea, los detalles, o sea, los ucranianos pueden decir que el gobierno que ha surgido de la manifestación de la Plaza Maidán es legítimo, pero todos los hechos demuestran cómo se realizó la votación para elegir ese gobierno. Había gente con bates de béisbol amenazando a los diputados para que votaran a favor de un gobierno de facto que se ha creado ahí. O sea, la situación es completamente irregular y nada de lo que está sucediendo en esta región ahora mismo puede generar ningún derecho, ni tiene legitimidad alguna, ni este referéndum, ni el gobierno ucraniano. Pero puede acabar siendo un enfrentamiento de por el que dice, este es el hecho más grave después del fin de la Guerra Fría. Bueno, pero es que todo el mundo... ¿Puede haber una guerra? Claro que sí, pero porque somos unos incompetentes no podemos seguir actuando sobre esta base. La Unión Europea no puede seguir extendiendo carta de legitimidad al gobierno ucraniano que está formado a partir de la democracia asamblearia. Fíjate, John Muller, primero yo creo que el hecho más grave después de la Guerra Fría fue la Guerra de Yugoslavia, pero en cualquier caso, ilegal, legal, claro, que diga nuestro ministro que es nulo y sin efectos jurídicos, es que lo puede decir, lo puede decir la Unión Europea, pero Crimea... Está pensando también en Cataluña, ¿eh? No, claro, es que esto es... Margario está pensando, y el gobierno de España cuando se posiciona respecto a Crimea está pensando en Cataluña, como es lógico. Esta es la conclusión a la que yo voy a llegar ahora. O sea, con efectos jurídicos o no, Crimea va a pasar a formar parte de Rusia. Esto, vamos, no hay nadie que lo niegue. Y la comunidad internacional, una vez más, no tiene ninguna capacidad de hacer nada contra Rusia. Europa, porque para empezar, Alemania depende del gas ruso, y si Alemania manda en Europa, y Putin le cierra la llave del gas tal. Estados Unidos, porque le han dicho, oye, a ver, Putin, atente a las consecuencias y tal. Y ahora te digo, Naciones Unidas. Porque estamos a merced del gas ruso. Rusia es el país que tiene el 70% de las reservas de gas. Pero Alemania sí. Pero Alemania sí. Pero Alemania sí. ¿Qué vas a mandar a la región o los regulares? Y luego estamos viviendo también... Pero ¿dónde quieres ir, Rusia? Estos son secuelas también de la Guerra Fría, porque también está el caso de Siria. Es decir, no interesa mucho enfadarse con Putin. Y además no hay poder para hacerlo, o sea, Europa no puede. Por lo tanto, ¿por qué creo yo que esto beneficia al nacionalismo catalán? Yo creo que no. Bueno, yo creo que sí, y lo voy a explicar. Porque claro, si los nacionalistas catalanes estamos diciendo, oiga, que su referéndum va a ser ilegal y que luego cuando, y si se independizan, van a salir de la Unión Europea y no les va a reconocer nadie. Bueno, ahora cuando vean el gran efecto, la gran reacción de la comunidad internacional con Crimea, es decir, que acabarán callándose después de decir, tengo una lista de objetivos en los que le puedo sancionar. De todas maneras, ayer Artur Mas dijo, y luego lo vamos a ver y lo vamos a analizar, porque dijo algunas cosas muy serias. Pero, John, lo que dijo Artur Mas, nosotros no tenemos nada que ver con Crimea. Yo creo que al contrario, Antonio, esto no perjudica al nacionalismo catalán. Porque esto ahora mismo lo que hace, lo que pone de manifiesto es que en este mundo postmoderno, del buenismo de la Unión Europea, donde creemos que las cosas se hacen por Internet y tal, hay un señor que se llama Putin, que está poniendo de manifiesto que existen los estados tradicionales, que ejercen la soberanía por la fuerza, y al lado de Rusia está China. Entonces, nos gustará mucho la democracia... China con este tema tiene que tener cuidado, porque a China lo de la unidad territorial le parece algo que no se debe tocar. Sí, pero China hace más de 100 millones de soldados. Lo que no está haciendo la diferencia es que no hay tropas rusas en Cataluña, quieres decir. No, hombre, lo que digo es que los estados tradicionales vuelven a estar sobre el tablero. A ver, per mi...